Si les gusta este video, no olviden suscribirse y compartirlo. Además, déjenme sus recomendaciones en los comentarios del mismo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Pedro Vicente Morón Jr. Bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube. Bien, hoy estaremos contándote la historia de una gran actriz, cantante y bailarina. Estamos hablando de Jennifer López. Jennifer López nació el 24 de julio de 1970 en Albronx, en la ciudad de Nueva York, y creció en el Black Road Avenue, de origen puertorriqueño. Hija de David López, un operador de computadoras, y Guadalupe López, maestra de escuelas de Albronx. Tiene una hermana menor, Linda, y una mayor de nombre Leslie. Fue una chica atlética. Practicó softball, gimnasia y atletismo. Su apodo en los gimnasios fue de la guitarra, por su cuerpo curvado. A los 16 años, aparece en un pequeño papel en My Little Girls. Fue contratada como bailarina para Jeannette Jackson y New Kid on the Block, actuando en muchas giras por todo el mundo. En 1991, la contrataron para la serie de la cadena Fox in the Living Color. En 1993 al 1994, encarnó a Melinda López en el cortometraje Second Chance para la cadena CBS. En 1995, hizo su primera aparición como actriz de reparto en el papel de la joven María, en la película My Family. Además de aparecer como protagonista en el filme Asalto al tren del dinero. En 1997, se casa con Ohani Noa. Once meses luego, se divorcia. Su participación en U-Tour, en 1997, de Oliver Stone, y Out Outside, en 1998, junto a George Clooney, la llevó a convertirse en la actriz latina mejor pagada en Hollywood. En 1998, prestó su voz para la película animada Ants. En Selena, interpretó a la fallecida artista y un año después, aparece su disco On the Six, con el sencillo I Fue Hot My Love, que permaneció por varias semanas consecutivas en el primer lugar del Billboard. Otro tema que destaca es No Me Ames, junto a Mark Antony. No me ames para estar muriendo. En el 2000, aparece en el thriller The Soul y en el Deep Windy Planner. Ese mismo año, sacó a la venta su disco J. Lo, que estuvo en lo más alto de las listas Billboard. Lanzó su línea de ropa llamada J. Love. En el 2001, se casó con el bailarín Chris Jude. Esta relación solo duró dos años. En el 2003, se divorcia. This Is Me Ding es el tercer álbum de estudio presentado por la cantante. Su canción, Al Al Hav, junto al rapero LL Cool J, es la más destacada del álbum. Un año luego de su anterior divorcio, se casa con Mark Antony. De esta relación, dio a luz a gemelos Enme Muñiz y Maximilian Max Muñiz. Concedió la exclusiva del nacimiento a People Magazine por 6 millones de dólares. Jennifer López y Mark Antony anunciaron que se separan en julio del 2011. Y tres años luego, se divorcian. En el 2005, ganó 15 millones de dólares por su papel en Monster in Love. Convirtiéndose en la actriz mejor pagada en Hollywood en esos momentos. Ese mismo año, da a conocer Rebue, su cuarto álbum de estudio. En enero del 2008, lanzó su disco en español, Como Ama a una Mujer. El sencillo que hiciste, es el de mayor repercusión en esta producción. En el 2007, da a conocer su sexto álbum, Brave, siendo este el quinto disco en inglés. Asistió en febrero del 2010 al programa Saturday Night Live para presentar la promoción de la película The Black Up Plan. Y además cantó en vivo, dos temas nuevos que aparecen en su disco a lot. La canción principal de este disco, es On The Floor. Mantuvo una relación amorosa con el bailarín Casper Esmael, desde octubre del 2011 hasta agosto del 2016. En el 2012, presenta Dance Again, de su álbum recopilatorio, Dance Again The Hit. Celebrando con este, sus 13 años de carrera con sus mejores musicales. Su octavo álbum de estudio, ACA, fue lanzado en junio del 2014. Contó con varias colaboraciones. Entre ellas, se encuentra E.G. Azalea y el tema Booty. En enero del 2015, estrenó The Boy Next Door, un thriller erótico que coprodujo y protagonizó. Además fue protagonista en el film independiente Lila y Eve. En el 2016, interpretó a la detective Harley Santos en la serie de NBC, Shades of Blue. En marzo de este año, regresó a Epic Records, firmando su contrato para grabar varios álbumes con la compañía. Repitió poniendo voz a Sheera en la película animada Ash Ash Collision Curse, presentada en julio del 2016. En febrero del 2017, comenzó a salir con el exjugador de béisbol de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez. En marzo del 2019, anunciaron su compromiso. En abril del 2018, lanzó su colección de maquillaje. En ese mismo año, recibió su premio Michael Jackson Video Bangor en los MTV Music Awards 2018, convirtiéndose en la primera artista latina en conseguirlo. Y a su vez, da a conocer su canción, El Anillo. En el 2019, protagoniza la película Estafadoras del Wall Street. Al siguiente año, se presenta junto a Shakira en el Super Bowl. Y ese mismo año, sorprende a sus seguidores con dos temas, junto al cantante colombiano Maluma, Pati y Rannelly. Ambas cuentan con videoclip. Actriz, cantante y bailarina, Jennifer López, hoy aquí en mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y compartir mis videos. Pendientes que muy pronto, estaremos nuevamente contándote la historia de tu artista o grupo preferido. Yo soy Pedro Vicente Morongyu.